La Superintendencia Nacional de Salud el día de hoy ha tomado la decisión de tomar la posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas. Esta decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del Comité de Medidas de la Superintendencia. Dentro de ellas es importante destacar que la EPS no cumplía con los requisitos de amiguitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado. Además, es la EPS que ha liderado un gran número de PQRs que han venido aumentando, lo que significa que las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma. Un tercer elemento que es importante mencionar es que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas, con todos los prestadores de servicios de salud venían incrementando y para el año pasado, para diciembre, cerraron por encima de los dos billones de pesos, lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud. Es importante dejar claro que esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS, que van a continuar afiliados a esta EPS, que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud y que los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada. Que esta decisión implica que se ha removido el día de hoy, se ha alejado de su cargo al representante legal, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas de esta EPS. Se ha designado también un agente interventor, agente interventor que, entre otras cosas, es importante destacar que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperación de hospitales públicos, que hoy prestan un servicio de calidad a la población y que ese es el objetivo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud con esta intervención. Tomar medidas adecuadas y oportunas para evitar que el colapso financiero al que iba la EPS afecte la prestación de servicios de salud para todas las personas. No afecta para nada a las personas que hacen parte de la prepagada. La medida se toma a partir del día de hoy, que ya se hizo la toma de posesión y de bienes de la entidad y ya se designó al agente interventor. Y además, pues es importante decir que este proceso se realizará con una vigilancia estricta y un acompañamiento por parte de la Superintendencia, que además por primera vez da una medida adicional a nombrar un agente interventor. y es utilizar una herramienta que nos da el estatuto orgánico financiero que nos permite la creación de una junta asesora para este agente interventor donde están representados los cinco principales acreedores y que nos va a permitir hacer una comunicación entre las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud, todo con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Un saludo especial para quienes a través de estos medios nos escuchan. En la noche de hoy ya oyeron ustedes muy detenidamente la intervención del señor Superintendente, el doctor Leal, y lo que el gobierno y el Ministerio de Salud quiere transmitirle a todos los ciudadanos, acerca de más de cinco millones de personas que hoy están afiliadas a la EP Sanitas, que pueden estar tranquilos. La intervención tiene como fin, como lo explicó el superintendente, de corregir ciertas situaciones que son menester a atender lo más pronto posible, especialmente para beneficio de cada uno de los más de cinco millones de mujeres, hombres, adultos, mayores, adolescentes y niños que están afiliados a esta nueva EPS. Por tal razón, nuestro mensaje hoy es de tranquilidad. Aquí los servicios, tanto de la EPS como la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente. Esto para que ustedes puedan tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS y que, por supuesto, ya fueron mencionados por el informe presentado por el señor superintendente. Muchas gracias por la atención y estaremos prestos a estar pendientes. Con la salud no se juega. Sin duda, es una frase que ahora más que nunca tiene sentido. Así que, para entender la última medida de la Superintendencia de Salud frente a la intervención de la EPS Sanitas, vamos a explicar detalladamente lo que está pasando. Y lo primero es aclarar que Sanitas seguirá prestando su servicio común y corriente, que los afiliados y sus beneficiarios seguirán recibiendo los mismos servicios. Y así lo aclaró el superintendente de Salud, quien es el encargado de velar por la adecuada prestación del servicio. Es importante que toda la población en todo el país afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, de que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, porque durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios, tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud. Esta intervención y esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población. Lo segundo que hay que entender es que las intervenciones a las empresas no se basan en temas políticos, se basan en hechos contables y financieros, que son los que determinan la viabilidad de una empresa, llámese EPS, restaurante, equipo de fútbol o canal de televisión. Por lo tanto, no se dejen rear por las personas o por los medios que digan lo contrario. Quienes lo dicen se aprovechan de que los ciudadanos no saben y no tendrían tampoco por qué ser expertos en temas contables, como por ejemplo en analizar los estados financieros de una empresa. Sin embargo, quienes lo dominan saben que pueden consultar la información en internet, ya que esa información es pública. Pero este video lo debe entender el experto y el no experto. Así que, en resumen, Sanitas tiene casi 6 millones de afiliados y está endeudada por más de 2 billones de pesos y tampoco tiene las reservas. Dicho coloquialmente, es como cuando una persona le debe a todo el mundo y no tiene tampoco ahorros. Además, en el caso de Sanitas, las PQR, o sea, las peticiones, quejas y reclamos, van en aumento. La buena noticia es que las intervenciones se hacen con el fin de proteger a los afiliados y en dado caso de que la empresa no se pueda salvar y toque liquidarla, sea el estado, a través del gobierno, quien vele por los intereses de la gente y ya sabemos que papá estado es el que manda la parada. Por supuesto, intervenir una empresa siempre será mejor que esperar a que, esta misma, de la noche a la mañana, se declare en quiebra y deje a la gente viendo un chispero, como se dice popularmente. En este caso, es mejor prevenir que lamentar. Por otro lado, el tema de las intervenciones en las EPS no son un tema que se haya inventado Petro o su gobierno. La verdad es que es un tema viejo y bajo el mandato del expresidente Santos y de Duque, se intervinieron EPS como SaludCop, Confacundi, Comeba y Medimas, entre otras. Lo cual es más que preocupante porque, como se ha dicho hasta el cansancio, el modelo actual de salud no está funcionando. Y eso de que es uno de los mejores del mundo es solo carreta de quienes aún tienen el negocio y le pagan las campañas a los congresistas para que se interpongan en la reforma a la salud, que está más que demostrado si se necesita. Luego de mi denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, el Centro Democrático aceptó que recibió plata de la multinacional Keralti, pero según ellos, no están violando ninguna ley y dice que las donaciones nada tienen que ver con recursos de la salud. A ver, señores. Toda la junta directiva de Keralti son cinco hombres extranjeros. Es decir, ustedes recibieron 35 millones de pesos de una empresa controlada por cinco españoles y cuyo dueño es además uno de los hombres más ricos de España. Pero además dicen ustedes que las donaciones que recibieron nada tienen que ver con recursos de la salud. Falso y fácilmente demostrable. La multinacional Keralti tiene en Colombia al menos 25 empresas. De esas 25, 20 son clínicas e IPS dedicadas a prestar servicios de salud y de esas 25, la más grande y la que más plata mueve para Keralti en Colombia es la EPS Sanitas, de la que son sus dueños. Y sumemos que ustedes también recibieron 302 millones de pesos provenientes del conglomerado económico Bolívar, que es dueño de la EPS Salud Bolívar. ¿De verdad nos van a decir que esas donaciones nada tienen que ver con la EPS Sanitas y con los recursos de la salud? Señores del Centro Democrático, los hechos y la evidencia es taxativa y fáctica. Y como ustedes, otros cuatro partidos incurren en los mismos hechos. La ley no permite donaciones a partidos de extranjeros ni donaciones que vengan de los recursos de la salud de las EPS. Pero lo ideal es que en el Congreso se apruebe la reforma pensando en el beneficio de la gente y ahí se demanda que tanto los opositores como las personas que están a favor de la reforma lleguen a conciliar un texto que en realidad beneficia a la mayoría y no beneficia a quienes tienen el negocio. Nos vemos en otro video, pero antes, algunas reflexiones. Para el año 2023 concentran el 76% de todo el gasto en salud. Por ejemplo, hay una sola clínica de salud total que factura en un año 853 mil millones. Hay una sola institución perteneciente a Sura que factura al año un billón de pesos, Sanitas, y esa es una de las rutas que es poco clara por donde se va la plata porque no hay una regulación tarifaria ni nada de eso. Y la otra tiene que ver con uniones temporales, que es el caso de la nueva EPS en los anteriores gobiernos, porque esto va hasta el 31 de diciembre, es el estudio. Nos parece muy, muy, muy complejo y muy raro que hayan giros hasta de 700 mil millones de pesos aproximadamente al año a un montón de presas, uniones temporales que no sabemos de quiénes son y nos preguntamos si esto corresponde a la captura de sectores clientelares que históricamente han manejado la EPS de diversos partidos políticos de este país y creemos que eso se tiene que aclarar. Esperamos también respuesta y pronta de los organismos de control. Ya habíamos visto un primer informe por parte de la Contraloría General de la República pero también falta más de ese informe, algo que se había pedido ya hace algunas semanas. La Contraloría General de la República anunció que la primera semana de marzo ya tenía los resultados del informe sobre el uso de los recursos de la pandemia, sobre la integración vertical y sobre las reservas técnicas deficitarios. Estamos haciendo una solicitud. Es muy importante que la Contraloría General de la República presente esos informes y esos resultados al país. ¡Gracias!